¡Mucho tiempo te dediqué! Mi vida entera yo te la di, hoy solo queda de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste. ¡Mucho tiempo te dediqué! Mi vida entera yo te la di, hoy solo queda de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste. Sé que tienes otro querer, que no lo tienes también lo sé, cuando te abraza piensas en mí, de los mil besos que yo te di. ¿Quieres alejarte de mí? ¿Cuánto más lejos recordarás? A cada instante arrepentirás las siete letras de mi nombre. ¡Mucho tiempo te dediqué! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!